Pasada las 5 de la mañana, un joven fue rapiñado por dos hombres que lo amenazaron con un arma blanca en Laureles y Heredia. Seguidamente, la víctima se cruzó con un móvil policial de zona operacional 4, quienes rápidamente emprendieron la búsqueda de los autores, ubicándolos a pocos metros del lugar del hecho. Allí hallaron las pertenencias de la víctima, una cuchilla y un cuchillo de mesa, por lo que los implicados fueron detenidos. Puestos ante la justicia, se condenó a Hugo Fernández Betone, de 37 años, y a Alejandro Adrián Costa Acosta, de 28 años, como autores penalmente responsables de un delito de rapiña agravada en grado de tentativa a la pena de 24 meses de prisión.